En última etapa de la Vuelta ciclista a España, jornada interesante en la que hemos vivido los ingredientes necesarios para vivir una etapa veloz, luchada y buscando ese objetivo importante que era la ascensión al pico en blanco. 4.700 metros positivos, 7 puertos de montaña y como no, otra jornada más, con muchísima velocidad, fugas, más fugas, hasta que se ha configurado una escapada de 10 corredores que hacía soñar que podía llegar a la victoria de etapa, esa victoria de etapa tan deseada por muchísimos corredores, pero ha habido un equipo, Ineos, que ha empezado a mover la carrera pensando en su hombre fuerte, que es Carlos Rodríguez, y bueno, iba incrementando, incrementando ese ritmo de carrera y se veía como se iban difuminando esas opciones para los 10 de cabeza. Los 10 de cabeza tenían buen entendimiento, pero cuando han visto y han sido conscientes de esa presión, han empezado a mover la carrera, hombres con buenas piernas, Vain, el propio Marc Soler, Frigo, bueno, corredores con mucha entidad que querían que esa situación de carrera fuese para ellos, no para el pelotón. En ese ritmo, Ineos no hacía mucho camino, se incorpora nuevamente un equipo importante en la carrera, que es el T-Rex, el equipo de Mikel Landa, que soñaba y aspiraba a reeditar esa victoria que él consiguió en la Vuelta Civilista. Movimiento, fuerza, veíamos como el pelotón se iba tirando y saltaba una noticia importante y desgraciada para el Bora de Primo Romes. El 10 de la carrera se filtraba que había habido una serie de corredores que tenían una infección vírica y hemos podido apreciar que se han retirado tres corredores en el transcurso de esta etapa. Esa situación de carrera hacía que aún se incrementara muchísimo más el interés en el pelotón, marcando siempre en un buen ritmo, y esa situación de carrera ha propiciado que esa neutralización se haya llevado a cabo en los hombres más importantes de la carrera. Ya nos enfocamos en la ascensión al Picón Blanco, un reducido grupo de corredores los más fuertes de la carrera, Sibaco, buscaba la victoria, pero veía como con la fuerza que iban ascendiendo los hombres importantes de la carrera se iban diluyendo. Ha habido esos movimientos hasta que Dumbar, un corredor que ha conseguido una victoria en esta Vuelta Civilista de España, buscaba la victoria. Lo que parecía que Primo Romes iba a buscar también esta lucha por la carrera, en la jornada de hoy, ha sido algo más conservador. Ayer dio un estacazo en la general y pensando en la contraloc de mañana. Esa situación ha sido enormemente interesante con el Rick Mas que buscaba también una mejor posición en la clasificación general y el propio Richard Carapaz que también se quiere agarrar. Pero bueno, con el líder que ha ostentado durante tantos días la clasificación general, también se quería agarrar ese cajón de los hombres que quieren estar en el Podium de Madrid. Dumbar consigue la victoria y todo abierto en ese escenario en el que nos tiene que llevar la jornada de mañana para luchar por ese Podium. Un líder, Primo Romes, que ha fortalecido y ha defendido enormemente bien esas opciones y mañana esa situación de carrera, el aliciente que nos tiene que deparar, es ese Podium que nos tiene que ofrecer Madrid. Primo Romes primero, segundo, tercero. Vamos a ver quién llega a Madrid en esa posición. Vamos a ver quién llega a Madrid.